Hola que tal chicas, bienvenidas a mi canal, bienvenidas a un nuevo video, bueno chicas pues el video de hoy es para mostrarles nada mas unas cositas que encargue de Temu, ya esta es la segunda vez que yo encargo cosas asi en Temu y la primera no se tardo mucho, no tardo mas que como unos 12 dias, este si se paso, tuvo un poquito de retraso nada mas pero si lo entregaron antes de la fecha que me habian dicho, asi que voy a checar chicas, encargue ahorita les voy a mostrar lo que encargue, estoy bien emocionada muchachonas, vamos a ver, la verdad que si en el primer pedido que hice si me gusto lo que pedi, osea venia tal y como lo dicen ellos, este, vamos a ver que es esto, bueno miren, pues aqui me llego, esto fue lo que encargue chicas, esto, es un, es como un, como le llaman, como un tripié para grabar chicas, ahi esta, lo voy a sacar para que lo vean, ya tengo un aro de luz pero como que yo queria algo mas, uy perdon, miren aqui esta, trae su cargador, vamos a ver que tal, miren, este, este gira, conforme al movimiento de uno mismo, gira, no se, no es asi, no queda estable, ah, para donde tu mueves, te mueves, gira, vamos a ver, wow, miren, no se si traiga pila, no, hay que ponerlo a cargar chicas, aqui va, aqui va el celular, miren, que chido, y les digo, trae su cargador tambien, esta, esta padre, esta chido, chido, nada mas que si les digo, hay que, hay que ponerlo a cargar, y si, si, vaya que si me hacía falta, miren aqui trae la camarita, aqui, este, es, les digo que es conforme a, a como tu te mueves, gira el, el, el celular, va a girar, esta bonita chicas, estoy bien emocionada, a ver, vamos a, vamos a ver, a ver el otro, vamos a ver que mas me llego, este es otro igual, pero con, con, con luz led, es este, es este chicas, no se si lo vean, me encanto, me encanto, a ver, vamos a ver que tal viene este, les digo que si fue un poquito de retraso, pero si lo entregaron, eh, antes de la fecha que, que quedaron de entregarlo, miren chicas, trae todo, miren trae micrófono, ay te viene emocionada, miren trae el micrófono, ahí esta, esta pequeñito el micrófono, miren, eh, esta es la lamparita led, ay que chido, bueno, el material si es este, este, como que muy delgadito, muy, solamente manejarlo con mucho cuidado, esta es la base, donde va el, el celular, ay wey, este la verdad, la verdad, la verdad, no se como va, ay, pues no se, a ver, ay me pongo mil lentes, porque no veo, aquí va este, esta es la cosita donde va el celular, este, ese que se abre, así, y va aquí, ahí está, este falta ver como, porque no trae, no trae manual, chicas, no trae, no trae el manual, a ver, ay, esta es la que no se donde, donde va, bueno, pues va a haber que buscarle la manera de, 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 de acomodarlo, de ver como va, porque, la verdad, no, no le hallo, no le hallo y a, apenas mis hijas que me, me ayuden a checarlo, no, porque no se como va, bueno, pero total, aquí va este, y este, 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 tiene que ir, ay no se, no, se supone que va aquí, y este, ay no se, pero tenemos que buscarle donde, donde poner la camarita, pero es así, tiene que quedar así, chicas, como ven, vamos a ver, esto que me llegó, no se, pero yo no lo pedí, a ver, vamos a ver que es, wow, este no lo pedí, este me llegó, no se por qué, es un reloj, chicas, wow, miren, es un reloj, miren, ahí está, que bonito, pero no, este no, no lo pedí, no se que rollo con este, pero bueno, 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 miren, ahí está, ah, muy chido, ahí está, como ven, chicas, ah, trae imán, muchachonas, trae imán, miren, este es el imán, miren, chicas, ahí se ve el reloj, ahí está, este me llegó de regalo, está bonito, muchachonas, y les digo, este es de imán, miren, es imán, me llegó de regalazo, ahí está, se ve bonito, se ve bonito, chicas, bueno, pues era todo por hoy, chicas, nada más les quería mostrar, este, lo que me había llegado de Temu, sí, sí, fue de mi, de mi agrado, este falta ver cómo, cómo va, porque no le entiendo muy bien, no trae instructivo, pero pues ya les voy a decir a mis chicas, a mis hijas que me lo chequen, a ver cómo va, y este también, este hay que calarlo también, y les digo, este, si llegan, si llegan, les digo, es la segunda vez que yo encargo en Temu, y la primera me llegó antes de, y este sí se retrasó un poco, pero les digo, no, no, no se retrasó, cómo les diré, no pasó la fecha que me habían dado, me llegó antes de, antes de la fecha, así que bueno chicas, espero les haya gustado mi video, y pues yo voy a disfrutar de mis cosas chicas, voy a ver qué tal van, y pues ya tengo para, para grabar mejor muchachonas, nos vemos en otro video más muchachonas, bye.